Es justo decirlo, que ningún proyecto individual puede atentar contra un proyecto colectivo. Al contrario, desde lo individual debemos sumar a ese proyecto colectivo. Y mucho más cuando hemos tenido posibilidades y oportunidades de crecer a partir de este proyecto colectivo. Como lo hemos compartido con Martín en una reunión reciente con 70 intendentes de nuestra provincia, la vida, la política, esta coyuntura me ha dado la posibilidad de decir, mirando a los ojos en esa imagen, a Néstor, flaco, conmigo no te equivocaste. Acá estoy, luchando, defendiendo este proyecto, defendiendo la provincia, ayudando a Cristina con todo lo que puedo, poniendo el hombro, acompañando a este gran tipo, a este gran dirigente como Martín Isarrales y agradeciendo profundamente a mis compañeros gobernadores por este gesto de venir acá, acompañarnos, ayudarnos. Estemos más juntos que nunca, unidos y solidarios, trabajando para hacer crecer cada vez este proyecto nacional. Y la verdad es que reflexionamos también en otra enseñanza que nos dejó Néstor y en la que hoy piensa Cristina. Desde Jujuy, desde Tierra del Fuego, desde una provincia aislada, nunca vamos a construir nada. La Argentina la construimos entre todos, con los candidatos de Buenos Aires, con los candidatos de toda la provincia de Argentina, codo a codo, brazo a brazo, haciendo de esta Argentina, que comienza en la Quiaca, que termina en Tierra del Fuego, la Argentina grande con la que todos soñamos y por la que queremos seguir viviendo. Hay algunos pavos que dicen que el modelo está agotado. ¿Cómo va a estar agotado si Néstor Kirchner lo mejor que nos regaló fue enamorar a la juventud? Y tenemos la mejor juventud de la Argentina, militando a nuestro lado por este modelo político. Y aquí están los representantes, que han ido a Martín, Juliana. Van a salir bien, mandar todo bien. Saben una cosa, la gente, como dijo Mauri, no se equivoca, no quiere los duplicados, quiere los auténticos. Y aquí hay un auténtico intendente de raíz peronista que se quedó, que sigue, que la pelea y que va a ganar el 11 de agosto y el 27 de octubre.